Música Y no puede faltar Compañeros de la vida Isaira Sardino López Y el Ariadne Quevedo Para que pasen a bailar con los novenos ¡Aquí salió! 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 Y para deslizar el paladar No podía faltar El pañero del pastel Para que pase a bailar con los novios Emilio Ramírez Ruiz Y Elena Sánchez ¡Aquí salió! 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 ¡Sepalautista! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Esos son los muchachones! ¡Vengan los aplausos! ¡Vengan los aplausos para los pequeños que también están participando! ¡Esas palmas, muchachos! ¡Qué pasó, güey! Por ahí se hizo un caos, un día de incomodado, por ahí. Mucho toque. En todo el contorno de la pista, hagan primeramente el recorrido y después nos metemos al arco del éxito. ¡Sale el grito de las amiguitas! ¡Y esos aplausos, caballeros! ¡Suscríbete! ¡1, 2, 1! ¡1, 2, 1! para que vean como se arma la fiesta con las mujeres a ver esos caballeros no se van a quedar atrás ya vieron como están puestas y dispuestas vamos a girarle primeramente al tono de la pista que nos metemos a ver eso vamos y Salió vivo, salió vivo Vengan los aplausos para el novio Y para el novio también fuertes los aplausos Aprovechamos que la novia está arriba de la silla de una vez